Hay que en primer lugar hacer una precisión, todos los estudiantes que tengan tarjeta del año 2014 tienen hasta el día 31 de mayo para poder utilizarla con absoluta libertad en los medios de locomoción. Esa es una primera información que queremos entregar y además que los estudiantes tengan esa información. Aquellos que han renovado ya su tarjeta nacional estudiantil van a recibir una tarjeta nueva con chip, con una nueva tecnología, antes del 31 de mayo en sus respectivos centros de educación. Esa es una primera información que queremos señalar. Y en el caso de aquellos estudiantes que tengan que hacer una renovación o alguna reposición, hoy día pueden hacer, si son de enseñanza básica o de enseñanza media, a partir del lunes van a poder hacerlo en la oficina de Chile Atiende y a partir del día 23 de abril van a poder hacerlo también en la oficina de Chile Atiende con la ventaja que además van a venir con un chip incorporado. Es decir, va a quedar habilitado para poder utilizarse incluso en los medios de transporte en Santiago. Nosotros tenemos como Junaep la responsabilidad de la elaboración y la distribución de la tarjeta nacional estudiantil. Todos aquellos incumplimientos que los estudiantes puedan comprobar, ya sea por parte de los microbuceros o cualquier línea de transporte, pueden denunciarse directamente a través de la página de la Seremia de Transporte, en los teléfonos de la Seremia de Transporte. Todos los buses deben tener un sticker adherido donde aparecen los datos en los cuales se puede generar esta denuncia. La denuncia no solamente la realizan carabineros y los inspectores de transporte, sino que además también hoy día recae en la posibilidad de que la fiscalización la realicen los inspectores municipales. Bueno, en el caso de aquellos estudiantes que hagan una reposición en las oficinas de Chile Atiende, ellos van a recibir su tarjeta nueva cerca de 20 días hábiles después de generado el proceso. Todos aquellos estudiantes que renovaron el año pasado, que ya se sacaron su fotografía, o que hayan hecho la renovación hasta el día 22 de abril, van a recibirla durante el mes de mayo también en sus centros de estudio. Gracias. 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 Gracias.